Con esta reunión fortalecen las capacidades y dan seguimiento al desarrollo de planes de acción de resiliencia, basados en 10 aspectos esenciales de la campaña mundial desarrollando comunidades resilientes, además de reforzar el plan de trabajo para este 2017. Tenemos un objetivo, es fortalecer la política pública de la protección civil de manera particular a nivel comunitario. Vamos a elaborar a lo largo de este año planes de acción municipal y planes comunitarios de resiliencia. Destacó que en el Sistema Estatal de Protección Civil, a través de un sistema de cómputo, al 23 de enero del 2017 han registrado 93 mil acciones de protección civil, el 42% representa la prevención, es decir, capacitaciones, conformación de los comités, atenciones a accidentes y siniestros. Para este año estiman concluir los más de 5.400 planes comunitarios para la resiliencia, enfocados desde lo comunitario. A través de este plan comunitario resiliente deseamos conocer todos los riesgos que existen para poder desarrollar una cultura de prevención y entonces desarrollar un programa de reducción de riesgos a corto, mediano y largo plazo. En esta reunión destacaron la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación ciudadana, incluyendo el trabajo comunitario. A partir de ella estiman diseñar nuevas políticas públicas para redoblar esfuerzos y continuar con un servicio eficiente en beneficio de la población. Estuvieron presentes los titulares de protección civil de los 122 municipios, comités de prevención y participación ciudadana y las unidades internas de protección civil de dependencias y entidades del gobierno del Estado. Camarógrafo Virgilio Pineda, Paula Merino, 10 Noticias.